Y los trabajos de mejoramiento que se adelantan en el puesto de salud de santuario del municipio de La Montañita fueron inspeccionados por la actual gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, Lina Marcela Giraldo Rincón. La ESE ha hecho una inversión aproximada de 200 millones de pesos para mejorar toda la cubierta, mejorar la fachada del centro de salud, hacer unas remodelaciones de manera interna, de tal manera que nuestros usuarios sientan la comodidad al ingresar a nuestros centros de salud y garantizar la atención de servicios de salud como lo quiere la atención primaria en salud. Estas fueron inversiones que se obtuvieron a través de un proyecto por parte del Ministerio de Salud en articulación con la Secretaría de Salud Departamental. Y la ESE también concurrió en aportar otros recursos para poder tener el centro de salud que entregaremos aproximadamente en el mes de diciembre, primera semana de diciembre, estaremos haciendo la reinauguración de este centro de salud, porque queremos seguir apostándole a todas las políticas del Gobierno Nacional encaminadas a la atención primaria en salud. Una vez terminemos las mejoras, vamos a atender a la población con consulta general por medio de agendamiento, porque al mejorar nuestras instalaciones, amerita que nuestro talento humano en salud también esté allí para poder atender todas las necesidades de la población de santuario. Por otro lado, estamos haciendo unas mejoras al centro de salud de La Montañita. Hemos hecho una inversión de aproximadamente 160 millones de pesos, en el cual mejoraremos todos los techos del centro de salud y también realizaremos unas mejoras que nos permitan la prevención, dado el caso que se vuelva a presentar una inundación y podamos tener unas barreras de protección para evitar que el agua ingrese al centro de salud y nos ocasione los daños que ya en algún momento se ocasionaron. Haremos las mejoras al sitio donde se parquean las ambulancias y protegeremos la planta que fue donada por la OPS para garantizar el flujo de energía eléctrica en caso de que tengamos fallas en el mismo. Esta donación la recibimos aproximadamente ya hace dos meses, entonces estaremos garantizando que quede en un lugar seguro y que la protejamos para que tenga una larga vida en nuestro centro de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!